que nos conozca que la gente te conozca como te desempeñás esto tiene mucho valor para mi primero desearte la pronta recuperación que quede lo mejor posible acá los jugadores no solo vienen sino que vuelven y siempre viven y reciben el mangazo mío que le pide la camiseta para sortear entre todos los los oyentes esta vez te voy a salvar y te voy a comprometer que cuando te den el alta vengas y en el partido que juegues primero después de la operación si querés si tenés ganado no ninguna obligación dejamos la camiseta y la sorteamos entre todos los oyentes que seguramente hay dos facebook que tenemos en el programa que se llama Grana Deportivo saturados, más de 5 mil personas no entran más, pedimos disculpas y hay una opción que creo que es seguir seguirme dice Manu y pueden seguirnos lo que pasa que bueno cuando se vaya cayendo alguno los que están en espera se pueden nada bicho muchísima suerte esto tiene mucho valor para mi que te hayas recorrido toda la capital para estar un ratito con los hinchas de la luz llévate lo mejor y bueno loco ponele pila porque esto son cosas de fútbol si bueno primero muchísimas gracias por la invitación había prometido y siempre que prometo algo trato de cumplirlo la camiseta sin duda va a estar y bueno de vuelta gracias por la invitación tenía ganas de venir por eso traté de cruzarme todo capital con el quilombito que había y tratar de charlar un rato con ustedes y bueno también para para que la gente de la NUM me conozca también porque hace poco tiempo que hicieron el quilombito y bueno soy vergonzoso no soy de hacer muchas notas y bueno lo principal es que que puedo venir y hacer esta esta linda charla que para mi me sirve mucho y me da mucha fuerza para para volver cuanto antes seguramente la gente de Maneto ya y vos mismo ha costado conocido un tiempo muy 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 vergonzoso antes que te despediste que el técnico de la NUM le hizo el día y le tuve que decir la verdad que la gente creía que él era engrupido porque tenía el pelo largo porque era rubio porque era flaquito porque tenía pinta entonces los medios como él era vergonzoso no declaraba entonces claro le daba bronca a los que escriben y a los medios grandes como no me da una nota por ejemplo y salían a decir que metía minas en el vestuario en los diarios importantes que era trologo que era que no sabía nada de fútbol que era que era todo para adelante y no tenía le criticaban de todo entonces le tuve que decir porque la gente a veces no entiende que uno es vergonzoso es vergonzoso y le cuesta por ahí plantarse adelante un micrófono o no le gusta hablar y bueno a veces no lo entienden pero bueno cuando puedo hablar o cuando está el espacio trato de hacer bueno bicho te comprometo entonces cuando te den el alta nos venís a visitar llévate la buena onda recuperate se ve que aparte de ser un monstruo como un jugador son muy buena gente así que nada loco te agradezco ahora ponemos la tanda de la radio la tanda del programa lo acompaño de chavirre al auto y estamos con el protesorero del club lanús y con departamento de fútbol profesional en este momento daniel vidal que va camino quizás como dije siempre uno de los que va proyecto a ser presidente del club el día de mañana junto con el lego también los dos ojos enseguida estamos con ustedes yo no sé de así de ahí